La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo a Atención de Desastres de Sucre dio a conocer que más de 70.000 personas están afectadas por las inundaciones. Los municipios con esta problemática son Guaranda, Mahagual, San Benito Abad y otros sectores de La Mojana. Según el informe, a la fecha hay 30.726 familias afectadas, lo que sumaría 71.628 personas, 14.000 viviendas averiadas y serios daños en 38.199 hectáreas de cultivos. Los afectados piden soluciones inmediatas por las precarias condiciones en las que se encuentran. La gran mayoría se instalaron en improvisados cambuches a la orilla de la carretera.